Yo, que un día te vi conversar, con el entrenador del Paris Saint Germain, pensaba que te perdía. Tú, te vas a tener que quedar, porque el Madrid ahora no puede fichar, por la sanción de la FIFA. El bichón para siempre, el bichón encima el tren, y el chumar siempre en catalán no suena bien. El bichón para siempre, del bichón lo prefiero en inglés, el bicho es para siempre. Me vuelvo loco cuando quiero jugar, grito en mi barrio hasta que ya no puedo hablar. Brain for life no sé lo que quiere decir, el bicho es para siempre. ¡Ay mi bicho! Sé que seguirás marcando gol, si juegas contra el Malmo o contra el español. ¡Ay mi madre ahí va el bicho! ¡Ay mi madre es un espectáculo! Ven, nos queda tanto por vivir, tantos penaltis que te quedan por fingir, voy a protestar contigo. El bichón para siempre, el bicho es para siempre, el bicho es para siempre. Y chumar siempre en catalán no suena bien. El bich forever lo prefiero en inglés, el bicho es para siempre. Me vuelvo loco cuando quiero jugar, grito en mi madre hasta que ya no puedo hablar. ¡Qué emoción por cierto Raúl señor! El bicho es para siempre, el bicho es para siempre. El bicho. El bicho es para siempre. 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 2 3 3 5 5 1 2 Oye mami ya tu sabes que Diego soy yo Pide la anguila el maestro reba de los pichiboy Ese yo se que tu muestro es de pago Y la fama es lo original es que no tiene coche Yo soy el tamaño de ti